En este día nos tocó buscar matas de plátano para proceder a sembrarlos, así que voy a mostrarles de qué manera lo hago yo con la ayuda de una barreta. Ahora mi gente, tenemos dos, vean qué chulada mi gente. Listo para sembrar mi gente, esto como están algo grandes, vamos a hacer de esta manera. Aquí estamos en el terreno donde vamos a sembrar nuestros plátanos y vamos a hacer primero el hueco. Aquí hay un poco de piedra, vamos a desviar un poco. Se recomienda sembrar profundo para que cuando venga el aire no se derrumben nuestras matas de plátano. Miren, acá tenemos estas bellezas. Entonces, vean, lo vamos a sembrar de esta manera. Así, miren mi gente. A ver, falta un poco. Lo vamos a sembrar de esta manera. Así, vean. Así, y vamos a ir colocando nuevamente la tierra. Así. Así. Ahí está mi gente. De esta manera tiene que quedar, miren. Y pues, como pueden ver mi gente, ya sembramos algunos y vean qué chulada está. Miren. Aquí ya está saliendo hojas. Ya tiene como una semana que los sembramos. Aquí tenemos otra mi gente. Ahí como lo pueden ver. Tenemos muchas matitas de tomate por acá. En este terreno tengo tirado tomate y cilantro. No lo he chapurreado porque estoy esperando que salgan los cilantro. Por eso es que lo ven así. Nosotros aprovechamos al máximo la tierra. Ya cuando salga la cosecha de tomates, pues se queden los plátanos. Así que mi gente, hoy les comparto. Esta es la manera de cómo trabajamos nosotros aquí en el campo. Bueno, yo en lo personal así trabajo. Aprovecho al máximo nuestras tierras porque cabe mencionar que son muy fértiles. Saludos mis estimados campesinos. Dios me los bendiga siempre.